¿Quién dijo amigos? Cuando alguien me decís amiguita, sé que tú necesitas Dale miérdeme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa miérdeme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Si la miras a matar a tan 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 Y mañana estaremos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero aquí estamos solitos mucho ma 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 Si la miras a matar a tan 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 Y mañana estaremos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero aquí estamos solitos mucho ma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!